Cuando Él creó el mundo, lo hizo todo por amor Y un pueblo esclavizado le brindó la libertad Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo con amor Aunque muchos lo entendieron, por sus culpas Él sufrió Todo por amor, Jesús nos dio Por mí Él pagó sus manos y pies en la cruz Las bolas soportó con compasión Hizo la entrega total por amor En oscuridad estaba, con su luz me iluminó Ya sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor Cuando vez tras vez cerraba, su amor me transformó Todo esto Él me ofrece, sólo pide mi amor Todo por Jesús entregó Mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor Les doy mi corazón y mi amor Toda mi vida entrego al Señor Todo por Jesús entrego Mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor Le doy mi corazón y mi amor Le doy mi corazón y mi amor Toda mi vida entrego al Señor Le doy mi corazón y mi corazón y mi corazón Le doy mi corazón y mi corazón y mi amor